Público les cuento que efectivamente sí, amanecimos con estas imágenes de Britney Spears con la mitad de su cuerpo al desnudo junto a un contundente mensaje que ella misma llama liberador. En la publicación Britney hizo una mini sesión de fotos en un diminuto bikini blanco despojada de la parte de arriba solo cubriéndose su busto con las manos y con una rosa. Y junto a esta foto puso un largo mensaje reafirmando su lucha personal contra el machismo que restringe y censura el físico de las mujeres. Todo esto en respuesta a las críticas que ha recibido, incluyendo de sus colegas que le han pedido reducir su exposición en redes sociales pues eso podría perjudicarle en el caso que sigue luchando para independizarse de su padre. Y como ven, ella hizo caso omiso a los comentarios machistas y terminó diciendo que se siente genial. Así que, good for her. Pues claro, cada quien hace con su cuerpo lo que quiera. Gracias por ver el video.